Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoíris de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Hola amigos, este es su programa cultural guatemalteco de Celajes de mi tierra. Hoy los vamos a llevar a ustedes de la mano por algunos presidentes de nuestra querida tierra Guatemala, en especial uno que creemos nosotros fue de gran beneficio para nuestra querida tierra. Mucha gente no lo quería, pero los beneficios fueron más que las cosas malas que el señor este hizo durante su mandato. En la historia del presidente de Guatemala hay algunos que merecen la pena mencionar, al igual que los hay otros que es mejor olvidarlos. Al menos si no se quieren tener pesadillas al dormir, aunque en honor a la verdad lo son casi la gran mayoría, habiendo algunas pocas excepciones a la regla, al menos en algunos aspectos de su mandato como presidentes. De eso les hablaremos un poco más adelante. Pero aquí ya estamos saliéndonos un poco de la mentalidad de este programa cultural guatemalteco en donde juzgar no es precisamente nuestro lema, ni mucho menos a personas que ya no están aquí para defenderse. Así que mejor pasamos a contarles algunas cosas buenas de uno de estos caballeros que en alguna oportunidad ocuparon la silla presidencial. O como dirían los buenos chapines de api, tuvieron el hueso en sus manos. Hoy les hablaremos un poco de las muchas cosas positivas que hizo uno de estos caballeros por nuestra tierra. En especial en el nivel educativo, que es donde más nos centramos aquí, además de algunas otras cositas que quizás usted no conozca y que hoy les contaremos. Nos estaremos refiriendo al bien recordado por la juventud estudiosa al señor Manuel Estrada Cabrera. Lo de bien recordado nos referimos a don Pancracio del Caite, quien nos contara que en su época de niño le tocara desfilar por las polvorientas calles de la entonces calle del hipódromo y que por su pobreza vestía zapatos viejitos y con agujeros en la parte de la suela. Hecho que fue notado por el entonces señor presidente, quien sin tapujos ordenó a uno de sus sirvientes que sacara a don Pancracio de la fila de la escuela, por la que él llegaba al desfile y mandóle a comprarle zapatos nuevos de manera isofacta. Fue un gran hombre, lo decía don Pancracio del Caite con lágrimas en los ojos, recordándose de esa anécdota que le pasara a él de niño. Don Pancracio de maestría decirles que ya es bastante grandecito, yo creo que ya está por los 100 años. Bueno amigos, aquí estamos ya de vuelta para seguir hablándoles a ustedes de don Manuel Estrada Cabrera, que nació en la ciudad de Quetzaltenango el 21 de noviembre de 1857. Era hijo natural del presbítero Raimundo Estrada y de doña Joaquina Cabrera, oriundo de Quetzaltenango, y doméstica de la familia Aparicio, según lo apuntan por aquí. Su madre, nos dicen, luchó para costear en los estudios hasta haberlo convertido en un profesional del derecho. Estableció su bufete para ejercer la profesión en Quetzaltenango, y fue alcalde de la ciudad altense por algunas épocas. Cuando ocurrió el asesinato del presidente Reina Barrios, Estrada Cabrera era ministro de Gobernación, y la misma noche del asesinato se presentó al Palacio Presidencial, dándose a conocer como primer designado para la presidencia de la República. Así medio metiche. Así también don Manuel Estrada Cabrera. Desde que se hizo cargo de la presidencia, hubo muchos crímenes políticos, de los cuales no les vamos a contar nada, porque aún hoy en día es cosa normal en nuestra tierra. A los ladrones y personas supuestas del régimen se les aplicó la ley fuga. Fueron fusiladas y varias personas que militaban en la política. El mismo 9 de febrero de 1898, horas después de haber asumido el cargo, fue asesinado el general Daniel Marroquín, quien opuestamente estuvo en contra de su nominación, que él mismo se hizo, por supuesto, nadie lo nombró. Don Manuelito sufrió varios atentados el 29 de abril de 1907, fue el primero. Como a las 10 de la mañana, le colocaron una bomba en la 7ª avenida Sur. El 20 de abril de 1908, le hizo un disparo a quemarropa el cadete Víctor Vega, alcanzándole únicamente el dedo meñique. Ese acto desencadenó una serie de fusilamientos en la escuela politécnica y posteriormente su cierre completo. Siquiera la hubiera mantenido completamente cerrada toda la vida. Pero no fue así, amigos. Bueno, como les comentábamos, Don Manuel Estrada Cabrera fue un hombre que realmente ayudó a la educación de nuestros estudiantes jóvenes en esa época de nuestra Guatemala. En el plano educativo, en su régimen, se construyó la obra del mapa en relieve, promovió la educación en todos los niveles y fundó la primera universidad para obreros en la ciudad de Guatemala. Fue el organizador de las fiestas de Minerva, con las cuales finalizaba el ciclo lectivo anualmente, del cual les platicábamos anteriormente, donde Don Pancracio del Caite le tocó ir a desfilar en más de alguna oportunidad. Siendo en estos desfiles, como decía, en donde nuestro buen amigo Don Pancracio del Caite obtuviera también sus zapatos nuevos, o rieles, como él nos lo comentaba. Renunció del poder el 14 de abril de 1920. Fue hecho prisionero en su propia casa y trasladado al calabozo de la segunda sección de la policía, ubicado en donde hoy se encuentra el Palacio Nacional y murió el 24 de septiembre de 1924 en la ciudad de Guatemala. Sus restos fueron llevados a Quetzaltenango, siendo enterrados en el cementerio general de esa hermosísima ciudad altense. Pero existe un dato de gran relevancia que muchos chapines del día de hoy conocemos y que fuera quizás uno de sus mayores logros en favor de nuestra tierra Guatemala. Y fue el dar a conocer las bondades de nuestra tierra, promoviendo la inversión extranjera que al final hicieron en Guatemala una empresa lucrativa inundando a Guatemala con miles de empleos por compañías multinacionales que llegaron acogidas por el señor Don Manuel Estrada Cabrera. Fue durante su gobierno, hace un siglo que se publicó el Libro Azul, que exaltaba a Guatemala para promocionarla como país y atraer capitales del extranjero, cosa que cumplió a cabalidad. Hoy por hoy, este constituye un valioso documento que la gran mayoría de chapines desconocen y que gracias a la labor futurística de Don Manuel, hoy podemos gozar la libre empresa que promovió el desarrollo de nuestra querida tierra Guatemala. Así como lo escuchan amigos, él promovió con ese libro que llamaron el Libro Azul que toda la inversión extranjera pudiera llegar a Guatemala con toda la confianza que se le iban a respetar sus derechos de propiedad siempre y cuando por supuesto este diera trabajo al guatemalteco. Cosa que deberían tomar ejemplo los presidentes o gobernantes del día de hoy. Bueno amigos, como les comentábamos, el Libro Azul fue una obra impresa a color que apareció en el país y era de 406 páginas con textos en inglés y en español. Incluye una exposición auténtica del estado del progreso que ha alcanzado este bello y simpático país. Según indica en el prólogo, además expone datos biográficos de los personajes más prominentes de todos los ámbitos, así como un compendio de la historia de nuestra tierra. Un rico material fotográfico que evidenciaba la vida de la sociedad en aquella época y estadísticas oficiales sobre el comercio e infraestructura que fueron los cimientos para grandes empresas que llegaron a invertir en Guatemala. El libro fue editado por Latin American Bureau a cargo del coronel Vascon Jones como editor y William Scholar, editor asociado, impreso por Circe y Piff, limitada en Nueva Orleans. La casa editora contrató al poeta guatemalteco Máximo Soto para la investigación histórica y la recolección de datos. Soto fue el ideólogo del régimen de Estrada al escribir los discursos del presidente. Las primeras páginas desplegan una exaltación en la figura del presidente y los logros que le atribuyeron a este señor que no eran mentiras. Manuel Estrada Cabrera, presidente de 1898 a 1920, fue quien impulsó la obra. Las condiciones de liberalismo le impusieron a Cabrera a promocionar a Guatemala en el extranjero para atraer la inversión y mostrar la riqueza del país, expone el historiador Haroldo Rodas. Antes del libro azul a Guatemala se le consideraba como parte de un proceso colonial y no tenía la trascendencia que obtuvo después del gobierno de Cabrera, que fue pasada desapercibida por muchos de los guatemaltecos que desafortunadamente no entendieron lo grandioso que este libro llegó a ser para nuestra tierra, Guatemala. Bueno amigos, aquí estamos ya de vuelta para seguir hablándoles un poco a ustedes del señor Manuel Estrada Cabrera y su libro azul. Y nos cuenta la historia que en una carta de un lector publicada el 1 de septiembre de 1915 en el Diario de Centroamérica, se describen las impresiones del presidente de la Unión de San Francisco, California de Estados Unidos, L.A. Moreno por las siglas que él pone aquí, acerca del libro azul. Sorprendido de la fina calidad del trabajo y de la hábil presentación de datos, así como de las bellezas que ofrece Guatemala por medio de las fotos que eran presentadas en dicho libro. Pocos eran los de estos rumbos que sabían que existía semejante país y todos ahora admiramos la digna habilidad con que dieron a conocer su hermosa tierra, se refiere al señor Moreno. Si este libro azul no lograra grandes resultados, no hay ninguna forma de publicidad que lo consiga, terminó diciendo el señor Moreno. En la obra aparecen mujeres bellas de esa época para invitar a hombres europeos y a caudalados a formar familias en Guatemala, quienes migraron a causa de la Primera Guerra Mundial, refiere el doctor e historia del arte Fernando Urquizú. Los extranjeros buscaban transportar capital y bienes para América. Maynor Carrera, doctor en historia y especialista en el gobierno de Guatemala y de Cabrera, refiere que en la obra presenta los intereses económicos de familias acaudaladas que pagaron para anunciar sus comercios. Prácticamente ellos la patrocinaron, asegura el caballero aquí. Muchas de las fotografías de esa carrera pertenecen al archivo fotográfico del gobierno, donde se le plasmaban actividades comerciales, fiestas cívicas o ferias, y que los fotógrafos donaban, porque tanto ellos como escultores y pintores estaban al servicio del presidente. Y realmente tenían toda la razón si se iba a publicar un libro donde se pudiera andar a conocer sus obras. Cualquiera lo hubiera hecho, creo yo. Además, se trataba de promover el comercio en Guatemala. La obra también muestra, nos dicen, a un ciudadano fuerte interesado en la educación y en el deporte con escuelas militarizadas. Le dedica varias páginas a los indígenas, pero no se hace ninguna mención a la iglesia. Al final, hay un directorio de la ciudad y de algunos departamentos. Los números telefónicos que aparecen eran de cuatro cifras únicamente. Quizás muchos de ustedes conocieron algunos números con solo cuatro cifras. Yo no los conocí. Yo conocí cuando aún tenían seis cifras. Era una Guatemala más rural que urbana con habitantes de costumbres religiosas bien cimentadas. La mayoría analfabeta y que se dedicaba a la agricultura o la albañilería. Cita la obra Minerva en el trópico de Carrera. Guatemala se hacía ver bajo el gobierno de un sistema democrático habitado por extranjeros y nacionales en donde todo se encontraba un lugar para progresar, vivir y hacer familia. Cosa que es absolutamente cierta. Muchas personas no lo saben y muchas personas tampoco les interesa, pero es parte de nuestra historia y parte de nuestra cultura allá en nuestra querida tierra Guatemala. Les suplicamos rezar el Santísimo Rosario hablándoles como siempre a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Los textos son una colaboración del señor Juan de María Escobar de la Moncarda y de la Hemeroteca Nacional de Guatemala en donde ustedes aún pueden conseguir uno de esos libros y echarles un hojazo. Creemos nosotros que aún existe en Guatemala. Para terminar será la Marín Batalla Sal quien nos regala una bonita melodía que titularon Beyo Chaltuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!